¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar atole de nuez. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 litros de leche de vaca, 1 taza de nuez pelada que es equivalente a 120 gramos, 6 cucharadas soperas de fécula de maíz, 1 taza de agua para diluir la fécula de maíz, 1 taza de azúcar, 1 trocito de canela de este tamaño y 1 cucharadita de esencia de vainilla. Lo que vamos a hacer primero vamos a poner en el vaso de la licuadora un poco de la leche y enseguida ponemos la taza de nuez y lo vamos a licuar perfectamente. Lo licué perfectamente por 30 segundos, ahora lo que vamos a hacer es poner una ollita y ahí vamos a poner el resto de la leche. Primero ponemos un litro, enseguida ponemos nuestra mezcla y con la demás leche que tenemos bajamos lo que nos queda aquí en el vaso de la licuadora. Esto es para aprovecharla perfectamente. Enseguida vamos a poner nuestro trozo de canela y nuestra cucharadita de esencia de vainilla. Y la encendemos al fuego. Esto es para que mientras hierve la canelita suelte toda su esencia. Por otro lado vamos a poner en la taza de agua que la vamos a tener a temperatura ambiente las 6 cucharadas soperas de fécula de maíz. Para poderla diluir. Y la diluimos perfectamente. Vamos a mezclar ocasionalmente hasta que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir le bajamos al fuego y vamos a agregar la taza de azúcar. La mezclamos un poquito. Y seguido de ello vamos a darle una movidita a la fécula de maíz que ya teníamos disuelta. Y la vamos a agregar poco a poquito mezclando. Y la vamos a dejar a que vuelva a hervir pero aquí ya a fuego bajo. Aquí en este punto ya no hay que dejar de mover para que no se te pegue en la parte de abajo. Y lo vamos a dejar hasta que obtengas la consistencia que tú desees. Lo dejé hervir por 10 minutos. Esta es la consistencia que tiene ya. Si tú lo quieres un poquito más espeso pues déjalo hervir nada más un poco más. Es importante que no lo dejes de mover. Una para que no se te pegue en el fondo y también para que no se te vaya a tirar. Ya que le dejas pasar el tiempo, le apagamos y ya tenemos listo nuestro atole de maíz. Lo servimos. Así calientito es como sabe riquísimo este atole. Así es como nos queda este delicioso atole de nuez que lo puedes acompañar con infinidad de recetas. Aquí al final te voy a dejar algunas con las que puedes disfrutar. No olvides suscribirte a mi canal, es completamente gratis. Comparte las recetas y dale dedito arriba a este video. Vamos a probarlo. Está muy caliente, voy a tener cuidado. Tiene un sabor exquisito. Prepáralo pronto. ¡Vamos para que traiga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.